Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy les traigo este tutorial que es muy sencillo una forma de hacer tus propios sellitos en la comodidad de tu casa muy, muy económicos así que si te interesa saber cómo lo hice te invito a que te quedes viendo el tutorial Te voy a enseñar tres formas de hacerlo y esta es la forma número uno Lo que vamos a necesitar va a ser una perforadora un pedacito de foamy o goma eva y algún papel que puedas perforar puede ser cartulina, opalina o alguna hoja de color Vas a perforar las veces que sean necesarias para tu sello Yo elegí que mi sello tenga tres corazones así que perforaré tres veces No te olvides de perforar una vez más para que puedas calcar el patrón Ya que tenemos nuestros corazoncitos la figurita que tú hayas elegido vamos a pegarla sobre el papel foamy Tú vas a elegir la forma que más te guste para colocar estas figuras Una vez que ya estén pegados recuerda que dejamos una figura aparte Esa figura la vas a calcar en el papel foamy o coma eva dos veces por cada una figura que elegiste Es decir, yo elegí poner tres corazones así que voy a calcarlo seis veces Una vez que hayas calcado tus figuras vamos a recortarlas Ya que hayas terminado de recortarlas todas vamos a empezar a pegar sobre las figuras que ya teníamos en el sellito Asegúrate que peguen bien Cuando acabes de pegar la primera hilera vas a volver a pegar sobre estas mismas los corazoncitos que te queden Y listo Aquí tenemos nuestra primer forma de hacer un sellito No te desesperes que al final del video te enseñaré a hacer una tapita muy resistente Forma número 2 Si tú no tienes perforadora esta opción es para ti Lo primero que tienes que hacer es imprimir bocetos de los dibujos que más te gusten para hacer sellitos Vas a recortarlo y tienes dos opciones Puedes pegarlo directamente en el papel foamy o puedes marcar el contorno y calcarlo nuevamente Esa es la opción tuya Yo lo voy a calcar y después de eso el procedimiento va a ser exactamente el mismo Vamos a cortarlo y vamos a pegarlo Otra opción para que calques es que utilices papel albanene y hagas el dibujo que tú quieras Yo estoy dibujando algo muy sencillo como una nube Después de que hagas tu dibujo vas a voltear el papel y con una parte que no lastime el papel vas a empezar a contornear Vas a hacerlo muy muy suave y cuando lo levantes ya tendrás calcado el dibujo Como te dije lo último que falta es cortar y pegar nuevamente Una vez que ya cortemos eso que ya lo tengamos pegado vamos a cortar un pedacito de cartón Este es papel ilustración puedes utilizar cascarón de huevo o cualquier papel parecido que sea muy resistente Vamos a pegar nuestra figurita y una vez que lo tengamos ya está lista la segunda opción de nuestro sellito Forma número 3 Si te gustan los diseños libres orgánicos u ornamentales este sello es indicado para ti Lo que necesitas es un papel cascarón de huevo o papel ilustración o cualquier cartoncito parecido que tenga cierta dureza y vas a necesitar un pegamento blanco escolar de esos que encuentras en cualquier papelería Una vez que tengas tus materiales tienes varias opciones para hacer este sellito En primera puedes calcar directamente sobre este papel tu dibujo En segunda puedes imprimir el dibujo que a ti más te guste y pegarlo en esta base que es un poco más sólida para que puedas trabajar en ella Y en tercera puedes hacer lo que yo estoy haciendo un dibujo libremente y pues de una forma más espontánea Una vez que ya tienes tu diseño listo vamos a utilizar un listón que se llama cola de rata no sé que otro nombre tenga pero es uno redondito muy muy suavecito para utilizar Y sobre el diseño que ya hicimos vamos a empezar a poner todo todo nuestro listoncito Recuerda que debes tener mucha mucha paciencia porque en algunas partecitas como son las curvas es un poquito más difícil de manejar pero si lo presionas bien lograrás que pegue correctamente a la primera para este sellito lo único que falta es terminar de acomodarlo y esperar a que seque Llegó la hora de hacer las tapas Para hacer las tapas necesitaremos este papel que se llama papel foam board te lo dejaré anotado por alguna esquinita Este papel lo encuentras en todas las tiendas donde vendan material para arquitectura o para maquetas Es un papel muy 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 resistente pero a la vez dócil para poder trabajarlo Este papel es bastante bastante rígido te sirve para hacer cualquier tipo de manualidad como organizadores ya les estaré compartiendo pronto uno y bueno este es el indicado para hacer este tipo de sellitos por la dureza que tiene Si no lo encuentras o no lo tienes puedes hacerlo con el cascarón de huevo o el papel ilustración poniendo varias capas una sobre otra También puedes utilizar el papel de las cajas grandes las cajas como de huevo esas cajas que tienen un cartón bastante durito esa lo puedes utilizar también y ponerlo doble ya es a tu elección También me dijeron que las cajitas de los CDs la parte del acrílico también lo puedes utilizar como base aunque yo creo que se quebraría después de hacer tanta presión así que procura que sea un papel bastante rígido Una vez que ya hayas cortado la medida de tu sellito vamos a poner silicón frío para pegarlo sobre este papel que ya tenemos cortado vamos a pegarlo muy muy bien y vamos a presionar muy fuerte para que se adhiera presiona cuantas veces sea necesario para que lo sientas más firme y seguro cortaremos una hoja o una cartulina del tamaño de nuestro sellito y vamos a poner nuestro sellito sobre un cojín de esos que son especiales para poner tinta y vamos a hacer presión sobre la hojita ya cortada así dejaremos huella de nuestro sellito como daremos todos los papelitos ya sellados y pondremos de este papel adherente que sirve para forrar todos los cuadernos vamos a ponerlos acomodarlos y después los recortamos para finalizar solamente pegaremos nuestra etiquetita al sellito correspondiente presionaremos fuertemente para que quede bien adherido y listo tendremos un sellito hecho en casa y bueno lamento no haber grabado cuando estaba poniendo los sellitos pero este es el resultado final lo mejor de todo es que son muy económicos son a tu gusto y hechos en casa espero que te haya gustado y que te haya servido este tutorial te invito a que le des like al video y a que lo compartas a tus amigos porque tal vez pueda servirle no te olvides de comentar en la parte de abajo en el área de comentarios y suscribirte si aún no lo has hecho espero pronto subir videos de manualidades así que cuídate mucho nos estamos viendo después no te olvides